Estamos ante una crisis sanitaria que ha impactado a muchos sectores productivos, entre ellos el turismo, una de las principales actividades económicas del país, con una aportación al Producto Interno Bruto de 8.7 por ciento. Al cierre del 2019 recibimos 45 millones 24 mil turistas internacionales, cuya derrama fue de 24 mil 563 millones de dólares, tanto en turismo como en divisas crecimos el 9 por ciento. El consumo turístico total en el que se incluye el turismo extranjero y el nacional es de la cifra de 173 mil 509 millones de dólares, de los cuales el 83 por ciento corresponden al mercado nacional y el 17 al mercado internacional. Derivado de esta contingencia, la llegada de turistas internacionales se ha impactado tan solo en el primer trimestre del 2020, se vio disminuida en un 34.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, disminuyendo también la derrama económica en ese trimestre de 45.6 por ciento. Desde luego que cuando se dé a conocer las cifras del segundo trimestre, las cifras son realmente muy delicadas, ¿por qué? Porque son los tres meses que más se impactó a mi querida industria del turismo. Por ello es importante señalar que la actividad turística no sólo es esencial para nuestro país, sino prioritaria y por ello debemos reactivar de manera urgente para evitar mayores pérdidas de empleos y mayores afectaciones. Claro que respetando el rigor de los semáforos que ha puesto en marcha la Secretaría de Salud.